Bueno, en la última parte teórica me hiciste pensar aún más lo que ya iba rondando por mi cabeza, porque cuando estaba hablando de la guerra, de la Revolución Mexicana, a mí se me ocurrió pensar en Juan Rulfo, ya no llamas, como representación artística posterior de este momento histórico, y entonces quería preguntarte si hay más, claro, yo lo veo desde fuera, por lo cual tú podrías decir en qué medida en las artes, no estaba pensando en el cine, estaba pensando en la literatura y en las bellas artes, en qué medida se representa y cómo lo hace, se hace México, y la reflexión que tenía, pues me ha parecido muy interesante lo que estabas haciendo, porque claro, el enfoque es una cosa europea como tal, el término mismo es algo que tiene que ver más con Europa que con otras partes del mundo, entonces sería interesante ver en qué medida, dónde estaba la belleza, bueno, entrar en Europa, pero si salimos de Europa, se puede utilizar el término, sí o no, y más importante aún, pues que el nombre puede ser diferente incluso en Europa, no, incluso ya en Alemania a lo mejor no se habla tanto de la belleza. Lo interesante es cómo se vivió, aunque se llame de otra manera, tenía la misma importancia, pero entonces, claro, la segunda cosa no es solo dónde estuvo, sino cuándo, porque, como has dicho, en México se acabó en 1910, a partir de ahí y en que está otra cosa, en Europa más o menos 14, también podríamos hablar de según qué país, en China a lo mejor, el año 11, también con la revolución, etc, 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 etc. O sea, estos puntos me han parecido importantes, con lo cual, muchas gracias y confeccionante. Gracias, Ginaldi. Bien, la plástica, ¿te refieres concretamente a la expedición? No, no solo la expedición, la revolución como tal. No, bueno, pues ahí entonces la respuesta clara es todo el movimiento muralista mexicano, que, bueno, Siqueiros, Orozco y Rivera son los tres principales. La plástica del muralismo que se produce a partir de los años 20, que es cuando ya estaba en gobierno el partido revolucionario, perdón, el entonces partido de la revolución mexicana, lo que intenta hacer es decorar diferentes edificios de gobierno con imágenes de la historia y entonces cuando se crea este discurso, la planizada nacional, y ahí es donde el movimiento de la revolución es sin duda el motivo, uno de los motivos más importantes. Pregunto también por qué desde luego existe una cierta mitologización de este periodo. Juan Llufos precisamente no lo hace, pero esta película, la que hemos visto, sí que lo hace. Entonces, claro, yo me estaba preguntando cómo se refleja en la historiografía mexicana, porque aquí lo que hacemos, ¿no?, la vele poco, bueno, el título ya lo dice, hay que ver lo que aquí era todo, y cuando durante las jornadas hemos intentado discutir un poquito, reconstruir un poquito a lo mejor, porque tal vez no hayan cambiado todo así, entonces, claro, en el caso de México, ¿en qué medida existe este pensamiento, esta reflexión? Enlazo un poco con las dos cosas, pero la vele poco en México es el porfirismo, claramente, y es para la gente los llamados científicos, que eran el gabinete de Porfirio Díaz, que eran los que querían implementar el progresismo, o sea, querían implementar un país moderno o industrializado, con la idea de que aplicando la ciencia y la técnica a los diferentes ámbitos de la economía, de la organización del Estado, se podía sacar al país adelante, etcétera, y esta idea, el porfiriato es decididamente la vele poco de ellos, pero en la tradición historiográfica que te explican en los colegios públicos y tal, la vele poco, o sea, digamos, la época nostálgica era gloriosa a recordar, es, claro, opción, o sea, es justamente el movimiento que destruyó lo que hubiera estado más a la par con la vele poco europea, en el sentido de esta idea, más bien burguesa, de tener monarquías parlamentarias, o en algunos casos, monarquías parlamentarias y organizadas, pues como lo decía, en Europa, etcétera. En México, la saga histórica que explica el Estado que creó el PRI, que ha sido la revolución, sin duda lo que glorifica y lo que mira con añoranza es a estos caudillos armados o estos pistoleros en los carriles, es más, la subversión de la vele poco que lo lo que sea verificado. No sé si… Yo también voy a preguntar. Tenim tres preguntas, comencem por la Laura y seguim por aquí y acabem de hablar con ellos. Una reflexión para el Giovanni, hablamos de la… y como mucha parte de la Primera Guerra Mundial, una componente romántica de la Primera Guerra Mundial que se mostró completamente inaleguada a los nuevos medios también. Por ejemplo, Juan estaba hablando de la… de cómo iban los franceses y esa cosa de los Garibaldini, no solo por su romanticismo totalmente dismonómico, que se queda… se queda… destrozado. Me dijiste que la… por fuera de un grupo que no duró ni un par de meses, ni un mes, y también por el color que tenían evidentemente… No llevaban la camisa de la mujer, no llevaban… llevaban lo uniforme de la francesa. Me dio curiosidad de eso de que se lleva así tan… Tonto pero no tan. Tonto pero no tan. Un inciso, no llevaban la camisa y los pantalones, sí. Pero lo que quería decir es otra cosa. Hablas sobre el silencio de los voluntarios de Garibaldi, que ellos estaban perfectamente en línea con el pensamiento, como te explicaste. Tenía una herencia desde la comuna de París también con el pensamiento de Garibaldi, con la imagen de Garibaldi. Pero quizás el silencio estomográfico sigue en sucesivo. No sé si hay una respuesta, pero la memoria, la herencia del mito garibaldino ha seguido, ha sobrevivido. A pesar de la familia, como la familia es la que es, en los años fue la que fue, sobrevivido. Se fueron todos con el fascismo, en una medida o en la otra. Y luego, en los años 60-70, las nuevas generaciones se hicieron todas, más o menos, republicanos socialistas. Hubo una parte de la familia Garibaldi que estuvo detrás de Betino Craxe, que tuvo como Betino Craxe, el Craxe de un padrino, no sé qué, de familia, pero se quedó en margen. Hubo Spadulín, conocido político, historiador italiano, que habló un poco del tema. Pero la historiografía académica transcuró la aportación de los garibaldinos. Lo dejó muy en margen. Pero ya el hecho que en las elecciones del 48, el frente de izquierda tenía la imagen de Garibaldi. O sea que una izquierda, una izquierda más ancha, recupera el mito, lo utiliza para otras cosas. En ese mito, la participación a la Primera Guerra Mundial ya no cabe. Queda en un segundo plano, porque lo que queda es el Garibaldi socialista. Porque hay una lectura de Garibaldi. Tú puedes tirar el hilo de tener el Garibaldi socialista. Es un Garibaldi, pero el Garibaldi es socialista, es monárquico, es republicano, es donde se ha ido, donde se llevó. Los personajes son bastante pirandillanos. Es un personaje que puedes encontrar en muchas facetas diferentes. Y cuando en 1871 la comuna de París llama Garibaldi, Garibaldi dice, no, no, estos son demasiado radicales y los hijos, tranquilos, pues quedáis en casita y los tiempos pasarán. Si hubiera sido tan solicitado, hubiera ido a Amílcar de Cipriani, que luego fue en el 27 y fue en Grecia, estuvo en la comuna de París, y representa esta tradición Garibaldi socialista. Hay una tradición Garibaldi socialista, que no se puede olvidar, que convive, el Garibaldiismo es muchas cosas, es muchas tradiciones políticas, tiene un ABC, un mínimo común denominador de lucha contra el despotismo, de lucha por la libertad, pero con estas palabras es que nos estamos todos de acuerdo y no estamos en todo en nada. Sí, bueno, primero agradezco a vosotros a las ponencias, es muy interesante. Yo estaba también con el tema de Garibaldi, y creo que estaba esperando que nos hemos hecho a hablar, y ha dejado al final los fesos de plaza de Montlló, que me interesan muchísimo. Que ya de cierto, en la historia de que Macià va pactar con Garibaldi, no sé en qué entres, y que va a pasar que, parece que lo han dejado plantado, aunque me confirmejas, que lo digas y lo digas. Sí, sí, el profesor dice que no, pues que os expliqueu qué es lo que va a pasar. No, bueno, me lo pregunté a tu, él decía que no. Hace cuatro años de publicar un libro sobre la documentación italiana, y además reprimía muchas de las tesis que ya había trabajado el profesor Víctor Zalai, o que se estaba confirmando en los archivos, es que prácticamente había muchos. La realidad es que había muchos de estos italianos que estaban colaborando con el archivo italiano, con la publicidad italiana, y muchos catalanes que tampoco tenía una deontología profesional de revolucionario de profesión en la memoria leguiniana. Bueno, no eran exactamente revolucionarios profesionales, eran bastante locamots, eso ya lo denunciaba el Daniel Cardona en el su momento. Eso ya era. En fin, el que no es total, el punto sobre la ley, o lo que la gente trae es la documentación italiana en que demostra, precisamente, que la publicidad italiana tenía mucho interés, bueno, Mussolini, no la publicidad italiana, Mussolini tenía mucho interés a desacreditar los antifexistas italianos y todos los que hoy en día vivían antisistema que estaban a París. Y si los antisistema eran revolucionarios anarquistas españoles, a los fes de Vera de Virasoy había anarquistas italianos que eran confidientes de la policía. A los fes de la consola del 1924, lanzan una expedición antelíteran de los de Maciá. ¿De qué servís? Desacreditar Francia, en aquellos años, en que Francia es la campeona de la libertad, en que cada dissabte hi ha 100.000 personas que se están manifestando contra el fascismo italiano. Hay más de un milión de italianos residents de Francia después de la Primera Guerra Mundial. La comunión es enorme, dictada después de la guerra. Es un país que está, entre cometas, guanyando la guerra, pero tiene una economía que está agenollada, miles de italianos que se exigían y este es el rol de la cultura en que los activistas sindicatos que se han escapado del fascismo poden tener una platea que los escolti per organizar activitats terroristas contra Mussolini y los Seus. I aleshores Mussolini el que les interessava era crear falsos complots a França que el día que anís a Itàlia se hagués de administrar el día de COVID y demostrar que a França donava això punt a terroristas y desacreditar França davant de la opinión pública internacional y de retorn donar legitimidad internacional a Mussolini. I aleshores en el caso específic de Pras de Molló Pras de Molló que pasa que no ha de vaciar intenta buscar alianza entre tots els opositors a la dictadura Primo de Rivera primer opta per ser el front unicatalanista no se me surt el front unicat republicano se me surt el front de les oposicions se me surt a mitges va a Moscou intenta buscar diners no el troba fa el mateix periodo fa el prèstit per la llibertat per retornar diners amb sus col·licions popular que no obté els obté una mica de la col·lònia americana dels catalans d'amèriques de l'Eugènia de la marca que posa hipoteca a la finca a la finca a la millar en fet amb el que era el plantejament inicial de un exercici de 5.000 homes a l'hora de la veritat intenta fer l'expedició amb 300 persones i dins d'aquestes 300 persones recupera unes desenes d'italians que eren exiliats i dintre d'aquestes exiliats hi havia de tots exfeixista expresones amb problemes de tot tipus i que eren confidents de les autoritats dos seran molt bons confidents dos que no m'han fet cicles unipersonal però com delataven això estaven delatant tots les persones que coneixien i com aquests n'hi havia moltíssim hi ha una galeria de personatges que mai s'acaben i tot que denuncien de tot i que diuen de tot o sigui que era un brou de cultiu que era bastant treure un fil net era bastant complex i aleshores Reixoti Garibaldi entre les altres coses el que més vol carregar-se Reixoti Garibaldi són els demòcrates les demòcrates cristians són la seva mistre negra el tio el senyor Reixoti Garibaldi net de l'héroi de l'unificació italiana la seva dèria anticlerical de família és denunciar que els demòcrates cristians que viuen a l'exili que no tenen un aixoclub de Moscou que no tenen gaire bé feina són els fa articles a la premsa denunciant que són còmplices del feixisme que estan al sou de l'envaixador o sigui que Reixoti Garibaldi que és un personatge molt simbiesto realment perquè a més a més de delatar tot el que veu s'inventa delacions per treure credibilitats i crear el diví de el diví de tímpere el diví de guanyars amb el molt de l'exili i si pot posar el marder en l'exili espanyol posarà més l'exili espanyol però el que treu profit és de dividir els italiens que numéricament són moltíssims són moltíssims i sobretot poden tenir una partida que si tu tens milers d'italians i el teixut de França i les ordres industrials de França tens una possibilitat de tenir un suport molt fort per això que això seria el que va ser enric que l'afegir a més a més que la seva tradició francmasònica és relativa perquè arran de tot l'incident és ratllat en termes específic masònic a casa masònic de la francmasonaria francesa i de l'italian i els francmasons italians sobretot els d'esquerres li dediquen sistematàticament a tractar la seva figura quan ja és un personatge i encara 10 anys després està tractant-lo és un personatge amb una ajuda no ja desacreditat que és evident sinó a més a més la pràctica oblidat per tant simplement reforçar fins a quin grau ens converteixen en una figura en el sentit sinistre i venedora de patranya és clar que la realitat és que el més famós dels nets de Garibaldi i els fills d'aquests de Garibaldi Garibaldi és el primer i únic que com a mínim té una cara que s'ha d'agrair perquè el primer que diu jo soc feixista i seré feixista fins a la mort i això s'ha d'agrair jo soc feixista soc socialista soc republicà soc demòcrata i no saps ben bé a quina carta estan jugant aquest és el primer que crea un diari que es diu reivindicant que la camisa vermella d'abans ara és alegre i la seva família em voliaixer veure els papers a ningú tots els historiadors italiats de nous no jo li hagués demanat el paper perquè és el primer i em va dir sí, sí abans de tu no en ningú catedrat i aquest paper els podem mirar però aquesta seria una altra part molt interessant perquè el gran problema de la policia italiana és que molt de documents de l'arxiu de l'administració que era document policial han anat perduts han anat perduts o han anat cremats i aleshores treure un fil clar clar davant personatges que diuen tantes coses tantes coses tan diferents és molt complicat perquè tu pots confrontar amb molta documentació o has creuat entre creuat i veus que a cap jo mereix realment de dir aquest és document que m'ho explica tot aquest és el gran problema jo vaig estar a buscar els acíos 20 anys abans que era en Giovanni i jo ens trobava carpetes buides no hi ha res dintre aquest és el problema jo després de publicar aquest llibre que t'estim dir torno al gener el 2010 gener 2010 havien descalificat l'arxiu del policial de la policia la policia italiana havien descalificat uns papers sobre el Ixot i Garibaldi de 1925 26 al 2010 tu imagina't però tu dius és possible al final també creiem que la policia al 45 comença els fascistes cremen una sèrie de documentació i l'altre no i després descobreixes que no que continuen retenint una documentació que tu dius que complicat però en el fet pregunta a l'arxiu aquí en general a Espanya passa el mateix o pitjor perquè hi ha moments que et deixa consultar coses i moments que no es pot consultar res i que en un moment algú et diu mira tinc el que és el que és el que és el que és el policial de l'entreuní per fer el cas i després algú que va buscar el mateix per altres no té sens no té sens perquè no és possible o perquè no hi és si tu no tens aquesta transparència en arxiu és un gran problema parlar-nos i això és històric Jo anava a fer simplement amb l'esperit d'intentar com ha fet en moltes ocasions de connectar el que sovint és de difícil connexió i no ja pensant en Pepino a la campanya maderista connexió que ja s'ha fet sinó recordar una cosa que probablement està implícit el que Robert ha dit però que no però que ell no ha explicitat i que pot ser divertit fer-ho que clar si tenim una figura garibaldina si tenim un general jove guapo que és capaç de crear una mitologia sobre el seu paper de liderar una insurrecció de valents és el general de la figuria que és el braç armat de Clarit i és això que la permetrà fer-se president i construir un sistema en el qual a vegades és president i a vegades allò marca el poder des de les onres des de l'onra va dir-me que era remarcar com el col·lapse de l'eixèrcit federal entre el 2014 i el 14 en la revolució torna a plantejar precisament el contrari del que estava plantejant en l'estrana en el context primer de guerra que és la possibilitat de fer insurreccionalisme voluntarista i de recórrer a mecanismes de combat clàssicament mitjans vistes és una era una reflexió que us poso sobre la taula per 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 comentar la segona és una allò que té a veure amb el que plantejava ahir David Matildefiol aquí a la melleta que és el grau en el qual Blasco les desmentades Blasco i Bany les desmentades en funció d'alesment que fa del canibaldinisme el grau en el qual la novel·la de los cuatro jinetes de l'afocalipsis és el retrat d'un voluntari a la legió hispanoamericana no espanyol o italià però d'alguna manera entre per ser espanyol i heu de parlar entre francès i alemany doncs i en un context disparitzat diguem d'allà un cert record i i el grau en el qual el tema de la latinitat el punt del discurs de la latinitat en el context del 14 no es pot fer en relació amb el sinó que s'ha de dirigir el que és la gran capital per excel·lència hispano parlant que és Buenos Aires i que és el punt de reflexió d'una latinamèrica per contrast al procés revolucionari que a més a més és un discurs anti antishpanoamericà ignoamericà bueno perquè me'ls ho plantejo allò això com allò temes de si tu vols explicar Blasco estaves parlant ahir d'això de la novel·la de la construcció de la mitologia de la latinitat si bueno comentava que la novel·la de Blasco ja m'hi ha dit en realitat és la història de voluntaris per l'americà que és el politisme i que en realitat recollia també tot el discurs de l'Ullací i que de fet la guerra mundial des del punt de vista dels aliadòfils espanyols general els catalans implicava això la defensa d'una societat iatina que era l'interior humà que s'enfrontava amb els teus barbars del nord que t'acabentàvem i els barbars del nord que s'consideraven ells com a contralls a la civilització però que en tot cas era un enfrontament de dues idees de civilització diguem-ne ultraposades entre cometes però sí que la idea de la lletivitat recollia la idea d'un miratge que és el d'una hispanoamèrica republicanitzada o interpretada des d'Europa com un paradís de repúbliques o de paradís entre cometes enfront del caos que representa a l'àmbit la gran guerra és la demostració que les monarquies els imperis estan en crisi i que igual on hem de mirar és que l'amèrica ve en tant que la república si a partir d'aquí Blasco fa d'altres discurs on considera que tota la regeneració del món no és la lletivitat inspirada en la idea del que és el republicanisme i el món no republicans i en definitiva el personatge i com s'aconseguirà doncs amb unes forces voluntàries no curioses no iers que és el que allò donarà la vida com un nou jesucrist no allò què després bueno un jesucrist i se reflexionar en personatges de l'any que va fer-vos-guer com Sant Agustí allò que ha de ser un pèndol es convertirà en un miscal no i pues allò no es veia seria una mica això després d'una vida de caràcula veu la llum o llum que l'allibera el món exagerada bueno yo intenté sacar a colació en Argentina en la discusión porque sí Buenos Aires es sin duda un centro de referencia de un país que había conseguido que es un modelo que desde luego a los científicos profilistas les gustaba porque es un país que con capital extranjero había construido una industria agropecuaria sólida etcétera 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 hay un punto al republicanismo desde luego en el régimen y yo creo que esta voluntad de las repúblicas ABC por intentar mediar entre Estados Unidos y México cuando Tampico Orfea y luego Vera Cruz refleja un poco esta idea también de cooperación al menos iberoamericana pero que yo creo que va un poco más allá porque también los científicos mexicanos y los argentinos y en Brasil había esta calofilia muy fuerte esta idea de que la alta cultura era o sea había que ser como británico para los negocios pero en todo lo demás francés en el gusto y en las bellas artes y demás por eso que insistiera con el tema de la construcción de los teatros y estas cosas evidentemente de la alta cultura a la francesa y eso es una idea de latinidad pero si para continuar la reflexión es posar ideas sobre estas ideas también pensar al final del XIX precisamente cuando el negativismo prende fuerza el nuevo negativismo prende fuerza o anadas sucesivas después del 1870 tiene la gran onada la Revue Latent y que continúa los años 80 y después al final del XIX hay una nueva onada de violencia del latinismo y lo que representa la revuelta colonial espanyol lo que representa la revuelta italiana colonial los dos años abans que termina la Fida CRISPR y siempre y siempre hay un la Ferreo la Europa joven la idea de un que la latinidad la Europa mediterránea que es latina es joven y tiene potencialidad para explotar y que puede ser regenerador es una idea que se puede poner al costado de la otra idea que después de la guerra mundial podría ir a colección a una banda de estas ideas anteriores que realmente son de 40 años tard que portan 40 años circulan y que tornen a circular si pensas en el epistolari ahora se me acudece de pistolari de Ferrancuito con Nicolau Dolweb que diuen que me parece que ahora estoy rellejando por lo lo está diciendo el 41-42 el programa de la ocupación y está diciendo la idea latinista es de tornar a la idea neolatina para la regeneración del sud de Europa o sea que hay algunas ideas que se ponen en circulación en el año 70 o el 19 que después torna como un bucle y en el cual la idea de Sudamérica como la Sudamérica hispana y la de regeneración en función euro-publicana se habría de mirar según el contexto cultural que ahora me ha venido un poco a la cabeza la idea también de que la concepción de Latinoamérica como Latinoamérica o sea del uso si no voy equivocado me parece que es del segundo imperio o sea es una una noción generada un poco por un tercero para justificar sus participaciones en ese ámbito la misma idea de latinidad es francesa pero luego es apropiada y utilizada de otra manera pero pero era esta idea que viene con lo de con lo de la invasión y Maximiliano y Carlota y todas estas construcciones que se hacen es porque la América Latina en oposición a la América Zapona que acaba siendo germánica o acaba siendo otra vez ese mismo enfrentamiento entre culturas que tuvieron que tuvieron que tuvieron que tenía una pequeña declaración ¿no me ha quedado claro como justifican los guerrero baldinos su presencia en la guerra del 1870 al lado de los franceses cuando en realidad es una monarquía que precisamente parece ya el problema tercer ya es unidad que ya es república es el momento de transición después de la derrota de Sedan ese entre Sedan y el establecimiento de la comuna la consecución de la guerra no me había quedado claro parece antagónico completamente con los ideales que pudieran defender los guerrero baldinos no, no no hubiera sido antagónico porque los guerrero baldinos pudieran estar también por la comuna y de hecho pudieran por la comuna no, defendiendo el imperio de Napoleón III además ah, vale vale defendiendo el imperio de Napoleón III además contra pero pudieran pudieran poder ir porque Napoleón III había defendido y gracias a Napoleón III el timón que los austríacos le dio un buen día sí pero gracias a Prusia a que destroza el ejército austríaco en 1866 se permite atacar el reino de las dos Sicilias en 1867 sin la amenaza de una intervención austriera echando ese conflicto para los territorios para el ejército en 1866 o sea eso vuelve la real colectiva pero que el sinem el sinem el sinem el sinem el sinem claro para poner un tercero te enfrentará a Roma como capital de Italia y no como capital de Italia como capital de la cristiandad y no italiana y obliga a que se ponga la capital en Florencia y claro cuando cuando en agosto llegan las noticias de lo que está pasando de la briefcrif cruxiana y de serán los italianos van rápidos a Roma porque ya no tienen nada que nadie que defende el Vaticano pero una cosa es esto la cosa es la real política y la otra es el sentimentalismo que igual digo que igual digo mira cuando digo bien y si tú piensas el que infectó la bomba que luego popularizó la Fai que intenta atentar contra Napoleón III lo condena a muerte luego llegan matando pero esto dicho en sí escribe una carta diciendo Napoleón fallado no te quería no quería hacer la atenta de tu vida pero tú defiendes la cosa italiana esto es si no me veros dentro de alto como somos italianos lo intentamos todo y mira y se podría también explicar un apoyo de Garibaldi ahora por el tercero sin problemas porque Francia es mi idea de libertad comparado con lo que hay a su alrededor pero no se aguanta la emergencia de la operatividad y entonces hay un problema provisional que tiene todas las ambigüedades que se quieran y es el momento de no simplemente es que al oírlo había situado en el momento de el resto y el 1860 entonces a ver cómo podían ellos no 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 Gracias.